Música Amigos de BoxTime, después de la gran victoria del señor Tyson Fury ante el alemán Thor Schwartz en la que ganó por knockout técnico en el round 2, el día sábado vino la crítica del excampeón mundial británico Anthony Joshua dejó el siguiente mensaje en Instagram, primero lo hizo de una forma buena y después utilizó el sarcasmo para intentar humillar al señor Tyson Fury de cierta manera, primero dijo podría hablar mal pero hizo lo que tenía que hacer, bien jugado por su parte después el sarcasmo dijo quiero volver a luchar contra algunos oponentes fáciles y es que el señor alemán Tom Schwartz era el clasificado número 56 contra el 4 que era el señor Tyson Fury, un peleador muy malo, muy tronco un señor realmente que solo duró dos rounds, lamentablemente para el señor Tyson Fury la crítica también del señor Deontay Wilder no se hizo esperar, dijo el señor Deontay Wilder el señor que era el señor Tom Schwartz clasificado número 56, creo que la victoria del mexicano Andy Ruiz Jr. le ha dado un nuevo aire a la división de los pesos pesados, muy buenas peleas que se pueden llegar a dar a futuro para el peleador mexicano tenemos al señor Tyson Fury con una marca de 28-0, 20 knockouts, 69% knockouts, tan solo 30 años de edad parece que tiene 45 pero tiene 30 el señor Andy Ruiz Jr. 33, una derrota, la de Joseph Parker, 22 knockouts, 65% knockouts, 29 años tenemos al señor Deontay Wilder, el camionero, 41 victorias invicto con 40 por la vía del knockout 95% knockouts, 33 años de edad, el señor el británico Anthony Joshua, ex campeón mundial, 22, una derrota, 21 knockouts, 91% knockouts, 29 años el gorila Luis King Kong Ortiz, 31, una derrota, 26 knockouts, 76% knockouts, 40 años de edad uno de los peleadores más veteranos de la división, muy competitivo el señor cubano también tenemos al señor Kubrat Pulev, 27, una derrota, 14 knockouts, 50% knockouts, 38 años es uno de los más grandes también entonces tenemos grandes peleadores, muy buenas peleas que podrían darse a futuro el señor Luis King Kong Ortiz tiene la oportunidad de vengar su derrota ante el señor Deontay Wilder podría hacerlo, es un gran peleador, un peleador muy competitivo, ya grande de 40 años está en las últimas etapas de su carrera, tendría que aprovechar la gran oportunidad también el señor Tyson Fury dijo que tanto él como el señor Deontay Wilder podrían derrotar al mexicano Andy Ruiz Jr. fácilmente creo que está muy emocionado el señor Tyson Fury, le ganó un tronco el día sábado ese señor tronco no es Andy Ruiz Jr. el señor Tom Schwartz es un señor realmente muy malo no podemos compararlo con el peleador mexicano Andy Ruiz Jr. que demostró gran potencia gran asimilación de golpes, la juventud, tiene todo para poderle ganar también al señor Tyson Fury entonces también confiarse y decir que le va a ganar fácilmente es una equivocación Tyson Fury es un gran peleador, un peleador que se mueve muy bien, muy alto, muy gordo le conocimos la panzota de 9 meses, le dijo a su esposa no vas a poder regresar al boxeo porque estás muy panzón y regresó, tuvo problemas mentales a un paso del suicidio el señor muy bien el señor Tyson Fury pero se está confiando demasiado Andy Ruiz Jr. ha demostrado que es un gran peleador, va a la revancha con el señor Anthony Joshua no hay muchos detalles de esta situación, creo que la pelea va le van a ofrecer como 20 millones de dólares a Andy Ruiz Jr. entonces así está la situación, tenemos a Tyson Fury quiere la revancha con el señor Wilder pero eso se va a dar hasta el 2020 porque tiene pelea con el señor Luis King Kong Ortiz de ser derrotado por el King Kong hay que imaginarse nada más se acaban todos los planes de esos dos señores, de Anthony Joshua ya acabaron con su pelea con el señor Wilder ahora si Wilder pierde también hay que imaginarse nada más en qué situación se pone sería una pelea muy agradable también Luis King Kong Ortiz contra Andy Ruiz Jr. una muy buena pelea, muy buena, dos peleadores técnicos uno joven, uno más veterano pero ese señor veterano también es muy peligroso Kubrat Pulev también podría entrar en la conversación de estas peleas pero también está por andar de besucón ya lo creo que está suspendido y demandado también creo que hasta le metieron una demanda alimenticia a ese señor por andar besando a reporteras una locura que hizo ese señor Kubrat Pulev entonces tenemos muy buenas peleas a futuro para el peleador mexicano Andy Ruiz Jr. demostró que es un gran peleador el señor víctima, el que dijeron que iban a derrotarlo en 2-3 rounds ganó a Anthony Joshua por vía del knockout lo tumbó 4 veces tiene todo para poderle ganar al señor Tyson Fury entonces así quedó la situación mucha crítica por la victoria del día sábado del señor Tyson Fury ante el alemán Tom Schwartz un peleador muy feo muy malo en su técnica un peleador totalmente desconocido entonces realmente pues Deontay Wilder le trae muchas ganas no quiere demostrar él dijo que le va a dar la revancha al señor Tyson Fury también porque dijo que las peleas de controversia les va a dar ya solución ahorita va a pelear con el señor Louis King Kong el gorila y de derrotar al gorila se va a enfrentar al gitano Tyson Fury entonces tiene la gran oportunidad en el 2020 de demostrar contra Tyson Fury que pues que ganó su primer pelea que no hubo controversia que no le ayudaron porque eso fue lo que parece aquí se analizó esa pelea se vio que ganó el señor Tyson Fury por puntos debió de haber ganado 115-113 y no haber empatado la pelea el señor Wilder muy buena pelea Andy Ruiz Jr. también tiene la esperanza de que Anthony Joshua le dé la revancha como se quiera ver él le tendría que dar la revancha al Anthony Joshua porque ganó de una forma muy buena por knockout no por puntos no por una forma controversial entonces pues espero que les guste este video y suscríbanse